¿Qué es la gestión de recursos hídricos? Solamente la gestión de recursos hídricos es una gestión multidimensional, no solo multisectorial, multidimensional. El recurso como tal tiene componentes culturales, políticos, físicos, que no pueden verse de manera separada. Es un recurso además que sustenta más allá de la vida el desarrollo de los países. Entonces, tener espacios para que una parte de la población, la que está normalmente interrelacionada con el tema de recursos hídricos y su gestión, identifique las oportunidades que tenemos de igualdad de acceso, igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones y responsabilidades en la gestión de recursos hídricos, es sumamente importante. Normalmente tenemos a veces enfoques o sectoriales o unidimensionales. Miramos el recurso hídrico como acceso a derechos y nos ponemos a hablar si es que estos se dan o no. Nos ponemos a pensar en el agua como demanda y oferta. Y entonces simplemente estamos hablando de volúmenes sin darle todo este componente social y de uso que es absolutamente necesario. Quizás dentro de todos los temas que se conversa, el acceso por parte de las mujeres o a la toma de decisiones o al acceso al recurso hídrico no es algo a lo que estemos conversando y eso es lo que debemos detenernos un poco más. Este foro ha sido bien interesante porque has tenido dos días, sí, de reflexión y de presentaciones y de algunas experiencias. Va a ser importantísimo que lo que ocurre mañana, que sea el taller, el tercer día, que son ya intercambios de experiencias mucho más finas, mucho más detalladas, en donde vas a ver la diferencia de realidades entre costa, zona altoandina y Amazonía, entre algunos valles versus las partes altas, en donde vas a ver la diferencia entre el agua como sequía o el agua como huayco. Es lo que te va a permitir ver si estamos absolutamente preparados para esto, qué tan resilientes somos y cómo la mujer reacciona adecuadamente ante este tipo de situaciones o efectos climáticos. Esa parte es bien interesante. Normalmente invisibilizamos el rol de las mujeres que con su conocimiento y con otros aspectos puede tener respecto a la gestión del recurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!